Hoy hemos registrado en el Congreso de los Diputados una ley que afecta o que va a afectar a 500.000 jornaleros y jornaleras andaluces. Una auténtica revolución, una reclamación histórica de nuestra gente del campo. Esta ley, la principal novedad es que los jornaleros ya no tendrán la obligación de presentar 35 peonadas firmadas por un empresario. Esto sí es defender los intereses de Andalucía. Pero esperamos que la derecha, y aquí se va a ver la verdad, la derecha y la ultraderecha apoyen esta ley en el Congreso. Pero no lo van a hacer porque no lo han hecho con la ley de la cadena alimentaria, no lo han hecho con los ERTE, no lo han hecho con las pensiones y no lo han hecho con todo aquello que tiene interés y que pone en el centro las cosas de comer, las cosas de la gente.